José Gerardo Ulloa Arevalo Ciclista de montaña, ya clasificado para lo que serán sus segundos Juegos Olímpicos en París 2024. El oriundo de León, Guanajuato quiere mejorar lo hecho en Tokio 2020 en donde finalizó en el lugar 23. El ciclista leonés buscará refrendar sus títulos en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 en San Salvador. Gerardo Ulloa, un dios del Olimpo, síguelo.